Estamos esperando la entrega final de la Escuela Taller de Bogotá, de la actualización de los estudios estructurales, diseño e intervención y componente conceptual museológico para el panóptico de Ibagué. Esta entrega, pues esperamos, puede hacerse de forma paralela junto con el proyecto del Plan de Manejo y Protección del BIC. Esto se hará la segunda semana de enero, es decir, la siguiente semana, la tercera semana de enero, perdón, y inmediatamente procederemos a hacer la respectiva erradicación ante el Ministerio de Cultura para su aprobación. Una vez estos componentes estén aprobados, procederemos a hacer la apertura a la licitación que tendremos para poder intervenir adecuadamente el bien de interés cultural. ¿Cuál es el presupuesto para esta licitación? Eso lo determina la entrega del estudio. ¿Se espera la restauración total del panóptico? La restauración total y la, digamos que la apertura al público también. Esperamos la, pues la intervención tiene un proceso un poco largo, digamos que podría demorarse alrededor de unos ocho meses, entonces esperamos que la apertura al público y el funcionamiento del bien de interés cultural como museo, centro de memoria, esté prevista para el 2019. ¿Qué detallamos más cómo serían estas obras? ¿Cómo quedaría el escenario? Bueno, básicamente en este momento pues no te puedo dar como una definición específica, se va a recurrir a una intervención más que todo de reforzamiento estructural, porque esa es, digamos, la gran dificultad que tiene el bien de interés cultural para que pueda ser usado, ser utilizado y tener una función que pueda, digamos, abrir las puertas al público. Posiblemente haya un cambio en la técnica de realización de la cubierta, el manto de cubierta, se generan algunas arquitecturas complementarias, una amplitud de los corredores para que se apreste a la apertura a personas con discapacidad, digamos, en su movilidad. Y de igual manera pues espera estas adecuaciones intervengan en lo más mínimo lo que corresponden los muros y tal como conocemos seguramente habrá algo de pintura, de pronto se rescatarán algunos de los grafitis o pinturas murales relevantes, pero la prioridad es conservar el bien de interés cultural de acuerdo a lo que en este momento se ha conservado, procurar el mínimo deterioro y en lo posible hacerlo funcional para las personas.